Hola mundo como están, espero que todo bien. Bueno, yo de nuevo aquí traéndoles nuevos videitos y como siempre bien calientitos como la sopita de tu abuelita. En esta oportunidad les traigo un videito de como hacer melodías fácilmente y sin saber teoría musical. Para ello simplemente les pido dos cosas. La creatividad. Y el pack de notas componentes de Eddie Brock. Si no lo tenéis mi pack, les dejaré el link de descarga en la descripción del video y también aquí arribita. Bueno chavales empecemos con el super tuto. Bueno, una vez abierto tu DAW, lo primero que debes hacer es crear tus progresiones de acordes. Si eres nuevo aquí, te recomiendo que veas mi video de como hacer una progresión de acorde. Para que no te pierdas te dejo el enlace aquí arriba y también en la descripción del video. Primero, corre a verlo y regresa aquí. Bueno continuamos con los que ya saben como hacer progresión de acorde. Una vez hecho tu progresión de acorde, que en mi caso ya lo tengo preparado para no alargar el video. Escuchen. Esta progresión, hice en la escala de fa sostenido menor. Ya cuando tus progresioncitas estén listas, como siguiente paso es cargar tu synth favorito para crear tus melodías mamonas. Yo ya lo tengo listo, así que empezaré a hacer salir mi creatividad. Ah, me olvidaba. Siempre antes de crear tus canciones, primeramente ajusta el BPM de proyecto en esta parte ya que el tempo de cada género musical es importante. Continuemos creando nuestra melodía bien chidori. Para que vuestra melodía y canción en general suene bonito, tienen que respetar las notas componentes de cada nota musical que aparece como puntos. O sea, solo tenemos que pintar encima o en la recta de cada punto fantasma. Y otra cosa. Para que tus melodías suenen bonito, es recomendable empezar siempre de la siguiente manera. Como mi progresión de acorde está empezando de fa sostenido menor, entonces la melodía también tiene que empezar de fa sostenido. O para que sea aún más interesante, pueden empezar de su tercera que vendría a ser la nota la, o de su quinta, que vendría a ser la nota do sostenido. Para saber su tercera o quinta, debemos empezar a contar siempre de la nota original en que estamos trabajando. En este caso yo estoy trabajando en la nota de fa sostenido y puedo empezar a contar desde allí. Ojo. Se cuenta solo los puntos claves marcados que aparecen. Ahora empecemos a pintar nuestra melodía y siempre escuchando nuestra progresión de acorde para que encaje a remangadicto. Voy a empezar la melodía de la primera nota que es fa sostenido. Si no me sale cambiaré a la tercera nota o a la quinta. Y no me sale cambiaré a la nota de fa sostenido. Y no me sale cambiaré a la nota. Y no me sale cambiaré a la nota. Vuelo. Esta parte pondré nitro para que el video no sea tan largo. Ya quedó. Escuchen. Progresión de acorde sonando. Progresión de acorde y melodía sonando juntos. Oh que rico lino suena esto, a ver como sonaría con su basecita. Esperen. Ahora escuchen el nuevo hit del año. Oh que recolino, hasta mis mascotas brincaron con esta rolita. Bueno amiguitos, espero que les haya gustado el mega ultra tutorial y no olviden suscribirse al canal y dar manita arriba también compartir con vuestros amigos y colegas. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!